2.120.624 dólares invierte el Gobierno Nacional en la construcción del Centro Gerontológico El Cóndor, obra que estará ubicada en el Cantón Archidona, en el barrio San Agustín. Nosotros queremos, como gobierno, entregar una obra muy, muy importante para el Cantón, para la provincia, para la Amazonía, porque ya esta obra realmente va a dignificar la vida de nuestros adultos mayores. Y esto es algo que nos complace profundamente. Se canceló el 50% de anticipo, por lo que desde el 4 de enero empezó la maquinaria con los trabajos respectivos y hasta la tarde del martes 26 de enero se encontraba con un avance del 5.42%. Por ello, con la presencia del Ministro de Obras Públicas y las autoridades locales, se colocó la primera piedra. Servirá a más de 50 personas que podrán residir en esta facilidad, a personas, más de 100 usuarios que podrán venir acá y hacer uso. Y para nuestros adultos mayores, que ha sido el concepto del Presidente, de poder atender a las personas desde su nacimiento hasta sus últimos días, vivirlos con dignidad, vivirlos con una buena atención y vivirlos con tranquilidad a pesar de la situación económica en la que se encuentran. A partir de la disponibilidad del anticipo, se contabilizan los 300 días de plazo. Es decir, en octubre se deberá concluir con la obra. Se adjudicó y se firmó el contrato el 27 de diciembre. Y esperemos también que se pueda concluir la obra con todas las especificaciones técnicas que establecen el contrato. Que la obra concluya siendo la casa de esas personas que necesitan, los 100 adultos mayores. Al momento se están realizando los trabajos preliminares, corto y doblado de acero de refuerzo para las columnas y cadenas. El Centro Gerontológico Tipo Social beneficiará a alrededor de 133.705 habitantes de Napo. Michelle Garzón, Noticias al Día.